La verdad que muy contento por el hecho de que hay presencia ahora de vialidad. Se están haciendo trabajos que creo que son imprescindibles. No puedo opinar de la calidad porque no tengo la capacidad suficiente. En este tramo el tema es que no hay desagües realmente limpios y preparados como para que el agua no corra por la calle y vaya sacando todo el ripio que hay. Y es lo que se está haciendo justamente. Estoy viendo que están ampliando, limpiando, levantando, limpiando las cunetas y es un trabajo relativamente, diría que bueno.